y bueno amigos estamos aquí en otro vídeo más o en otra edición más de esto como ustedes saben esto es andy abstract y pues bien el día de hoy voy a traer algo ya que todos hemos tenido a esa amiga mamona la cual de un día para otro sólo por obtener mil seguidores o 1500 seguidores en instagram se le ocurrió la gran idea de dejarte de seguir aunque se le olvidó que pues no sé es tu amiga que estudiaron la prepa juntos o algo así no perdón por esa historia tan mal hecha y tan mal pensada pero es a lo que voy hoy últimamente estado en estos grupos de bueno llegué a unos grupos de facebook donde te preguntan pues a quién cómo conseguir más seguidores cómo es que conseguir más suscriptores y pues en estos vídeos perdón y pues en estos grupos te preguntan cómo conseguir estos y pues para no ser más largo este vídeo les voy a decir la única aplicación que necesitarán para esto que se llama follower más si ustedes van a pues obviamente a la tienda de play store podrán encontrarla y nada más ponemos followers y irán bueno a mí en mi caso las primeras que salen son pagadas en el sentido de que pagan publicidad para colocarse pues en los primeros pero se sale en tercer lugar y cuál es la ventaja de esta pues que puedes pagar un precio mensualidad y demás para obtener lo que vienen siendo pues algunos beneficios no como ver quiénes observan tú de tu perfil tener algunas cosas como estadísticas y demás pero pues para lo que nos va a servir es lo normal vamos a abrir la nada más y al principio pues únicamente tendrán ustedes que poner sus datos esto carga rápidamente me gusta cómo se ve visualmente y como les dije solo es poner al principio como si estuvieras entrando a instagram se ve un poco antiguo si no estoy mal al principio pero pues una vez teniéndolo aquí tenemos pues seguidores perdidos los últimos que ha seguido y obviamente tiene algo de publicidad pues como les dije pues es es la versión gratuita no pero pueden pagar ustedes o tal vez ahí podré yo checar si hay algún apk para que ustedes obtengan pero pues bueno terminamos dejamos que termine esto que son 15 segundos según yo y pues bien esto es lo que necesitaremos nada más y aquí nos dice algunas cosas nos salen nuestros seguidores a cuántos estamos siguiendo nos dice seguidores ganados los que hemos ganado estos últimos días nos dice aquí quienes han seguido están muy buenas estadísticas igual nos dice a cuántos cuantos seguidores tenemos que nosotros no seguimos y los usuarios que no nos siguen que esto es lo importante lo que queremos saber nos dirá todos los que hemos perdido los que no nos siguen y sobre todo aquellos por decir estas cuentas estas cuentas de acá son los últimos que seguir y si está no está chido que no te sigan por decir esta no está chido seleccionaremos suponemos que son varios no recuerdo bien acá pero si no estoy mal esos dos y dejar seguir se dejarán de seguir y listo regresaremos al inicio le daremos encargar y pues si como vemos ya dejó de seguir podremos verlo a la hora de entrar a nuestro instagram y pues darnos cuenta que en efecto hemos dejado de seguir y pues esto es todo amigos nada más quería decirles esto es para que ustedes ya sean para que ustedes tengan como defenderse de todas las personas en los grupos o en los lugares o aquellos que te dejan de seguir los amigos o aquellas personas como dije que de pronto en los grupos te dicen sigo y te sigo y me sigues y a la mera hora pues te dejan de seguir de las cuentas no y algunos esperan algunas horas otros esperan días otros esperan segundos otros nunca te siguen pero bueno ya saben amigos eso es todo y gracias y